Buenas noches. A partir del balance que lo cité yo desde el año 2005 al año 2020, respecto al tema del impacto que ha tenido la regulación en el tema de la reducción de tarifas de Internet, estamos hablando que los usuarios en promedio han ahorrado 16 millones de soles en lo que se refiere al pago que hacen por el servicio de Internet. Durante todo este tiempo lo que ha habido es, digamos, no solamente la posibilidad de que haya servicios por menor precio, sino también se dé una mayor capacidad, una mayor velocidad en acceso al Internet con tarifas menores. Eso hace que en promedio se calcule que tengamos este ahorro. Estamos hablando que en las tarifas de los servicios de Internet fijo, una reducción promedio del 93.5%, algo similar también ha sucedido con las tarifas de Internet del servicio que se hacen a través de la telefonía móvil. Hay que precisar para conocimiento de los usuarios que si bien es cierto durante este estado de pandemia que hemos tenido, la demanda no solamente del acceso al servicio de Internet sino de la capacidad que requieren los usuarios en sus domicilios para accesar al servicio de Internet ha crecido, ¿no? Justamente porque se ha venido utilizando de manera bastante masiva en el teletrabajo, en la televisión, y en algunos casos también en la telemedicina, ¿no? Sin embargo, esto no ha representado de modo alguno algún incremento de tarifas para los usuarios. Es más, en el estudio nacional de hogares se ha encontrado que, si bien es cierto, uno de los componentes principales todavía sigue siendo los servicios de telecomunicaciones como parte del gasto en la telemedicina de los hogares ha disminuido, digamos, lo que significa lo que un usuario o una persona en promedio gasta por el servicio de Internet, ¿no? Entonces, la medida creo que ha sido bastante beneficiosa. Los precios, tanto en los servicios de pago como en post-pago también para los datos, han disminuido, estamos hablando de 0.03, el megabit por segundo, que, digamos, ha reducido la telefonía móvil, ¿no? Ocitel, en realidad, está empeñado en que este tipo de situaciones se mantengan en el tiempo porque benefician definitivamente a los usuarios, ¿no? Pero ese beneficio no solamente va del lado de la regulación de las normas que Ocitel ha emitido o seguiré emitiendo, sino también por el lado de la competencia. Es decir, que a mayor oferta que hagan otros agentes en el mercado va a determinar que, en efecto, las tarifas se puedan conservar, ¿no? Ya en una oportunidad hemos hablado de que el servicio de Internet, a nivel de lo que es región de libertad, ha crecido en su demanda. Estamos hablando de un promedio de 140.000 abonados que actualmente cuentan con conexiones activas de Internet en la región de la libertad, que de hecho también son beneficiarios de esta medida. Es decir, todo lo que se ha dictado durante todo este tiempo ha permitido justamente que haya esas tarifas o que se reduzcan o que se mantengan o que por el mismo precio que uno tiene, las empresas le den mayores o mejores velocidades que, digamos, las que inicialmente se tenían contratado, ¿no? Entonces, buscamos con esto asegurar que, en efecto, las telecomunicaciones, especialmente el Internet, estén siempre disponibles en favor de los usuarios, teniendo en cuenta de que en el año 2020 ha sido uno de los motores importantes para las actividades del desarrollo de nuestro país, teniendo en cuenta la misma situación de emergencia en la cual nos hemos encontrado, ¿no? Entonces, la idea de OCTEL es justamente asegurar que, en efecto, este servicio crezca en calidad, en capacidad, pero también, digamos, haya la posibilidad de que el usuario pueda mantener precios, mantener ofertas de los servicios. Ya algunos operadores han anunciado de modo reciente que comercializan o que van a comenzar a comercializar servicios 5G para el Internet fijo y alámbrico, cosa que es una novedad bastante importante para los usuarios. Sin embargo, la recomendación a los usuarios, hay que informarnos con claridad qué velocidad es la que estamos contratando, qué velocidad mínima es la que nos van a garantizar, cuánto es lo que nos van a sobrar. Para, de acuerdo a eso, nosotros, en efecto, tener la garantía de que vamos a recibir un buen servicio y, en el caso de que no lo tuviéramos, poder formular el cuestionamiento o la reclamación respectiva, ¿no? Eso es, además, de todo lo que queríamos comentarlo, si estuviera algún tipo de inquietud. Nosotros, como OCTEL, en realidad, como una suerte de inteligencia de mercado, lo que se viene siempre haciendo es un monitoreo de, en efecto, ver cuál es el impacto positivo o impacto en general que tiene cualquier medida que lo CITEL dicta en los servicios, ¿no? Entonces, este resultado que hoy día exponemos, o sea, no es una reducción que mañana los usuarios lo van a experimentar, es el balance de lo que ha significado como beneficio para los usuarios durante este tiempo que ya pasó, ¿no? Entonces, todas las medidas que lo CITEL dicta siempre están siendo monitoreadas para ver si, en efecto, el resultado es positivo o hay que hacer correctivos en el camino, ¿no? Si, de repente, hay que hacer algún cambio normativo para que, digamos, eso beneficie a los usuarios, se lo hace, ¿no? Entonces, este balance que, como vuelvo a repetir, es el balance de los cinco últimos años respecto al tema de la prestación del servicio de internet, pero se va a seguir, en efecto, monitoreando ello para que las medidas que se dicten sean medidas que, en efecto, impacten de manera beneficiosa, no solo en los usuarios, sino también en el mercado, ¿no? Porque no solamente tenemos que cuidar que el usuario tenga tarifa barata, sino también que esas tarifas sean sostenibles en el tiempo. Es decir, que incentive a los operadores a seguir invirtiendo, a seguir prestando el servicio, ampliar su capacidad de prestación de servicio, ¿no? Eso es una suerte de equilibrio entre lo que la operadora es lo que requiere y lo que los usuarios también requerimos, ¿no? Que son tarifas justas por un servicio de calidad. Finalmente, o sea, lo que querría, en algún modo, volver a insistir a los usuarios, que si bien es cierto que estamos hablando de beneficios en el servicio de internet, hay muchas personas que en este momento podrían tener inconvenientes, de repente con el servicio de internet no están recibiendo la velocidad que han contratado, o el servicio se convierte en un servicio deficiente. Lo que el usuario tiene que saber es que tiene derecho a reclamar, reclamar un servicio de calidad. Entonces, cuando el usuario no está recibiendo un servicio de calidad, lo que tiene que hacer es reclame en su empresa operadora. Si su empresa no le atiende, no le hace caso a su reclamo, puede acudir a OCTEL, que es la instancia, el organismo supervisor, regulador de este tipo de servicios. Pueden contactarnos al 044-296797, al 94867-7347, o también pueden, de manera presencial, en nuestra oficina previa a CITEL, lógicamente, en el girón único de 440, para poder ayudarles con cualquier tipo de problema que tuvieran con los servicios, especialmente con este servicio del internet, que como vuelvo a repetir, es un servicio ahorita básico, y un servicio que se ha masificado, no solamente a nivel de nuestra región, sino a nivel de todo el país, y la tendencia en realidad es mayor, la tendencia es más creciente, esta masificación del servicio. En los próximos años, probablemente, gran parte del tráfico, de las actividades que se realicen, ya sean en la menor cantidad, por la vía telefónica normal, y solamente, de repente, por el servicio de acceso a internet, que tiene que ser un servicio de mejor calidad, de mejor estabilidad, que nos garanticen efecto, poder utilizar todas las prestaciones que están disponibles para nosotros en la red.